Buenos días, amigos. Estamos aquí transmitiendo en vivo nuestra tercera lección de U.S. Accent de inglés básico, inglés americano. Estamos transmitiendo bien, ¿verdad? Ok, está bien. Mi nombre es Carolyn Drum. Muchísimas gracias por el interés en el inglés y en esta clase. Como mencioné, estamos con la tercera lección. Por favor, si aún no han visto o repasado las primeras dos lecciones, están aquí en esta misma página, U.S. Accent para ti. Simplemente tienen que ir a la sección de videos y pueden ver los videos con las primeras dos lecciones ahí. También los tengo guardados en mi canal en YouTube. Allí también para las personas que están un poco más avanzadas con el inglés. Tengo otros videos con más detalles sobre la pronunciación, por ejemplo, y también muchas prácticas para practicar traduciendo rápidamente los verbos. Pero, ok, vamos a ir con esta clase hoy. Vamos a repasar. Ustedes hoy van a aprender sobre los adjetivos demostrativos y también los adjetivos posesivos. También, como siempre, van a aprender un poco de vocabulario nuevo. Y vamos, yo les voy a dar una explicación. Como siempre, después vamos a hacer, van a ver ejemplos. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio y después de 20 minutos vamos a estar anotando sus preguntas. Y si tienen preguntas, no tengan pena, pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Y si no tengo tiempo para contestarlas todas, por favor, sigan con las preguntas en los comentarios. Yo voy a contestarlas después. También me pueden enviar por correo. El correo lo puede encontrar en la página. Ok, vamos entonces con la lección, lección número 3. Ok, primero vamos con los adjetivos demostrativos. Esto quiere decir, por ejemplo, para decir, este, esta, esto, ese, aquel, aquello, por ejemplo. Todo eso para decir, este, esta, esto. Igual que con todos los adjetivos en inglés, nosotros no tenemos que cambiar el adjetivo si es masculino, si es masculino, si el sustantivo al que describe es masculino o femenino. Es simplemente para decir, este, esta, esto es, this. Y como ustedes que han visto las lecciones previas o mis otros videos saben que me gusta explicarles bien la pronunciación. Así yo, no solamente porque yo creo que entonces ustedes puedan hablar mejor, pero también porque si ustedes entienden bien la pronunciación van a entender mejor cuando nosotros hablamos. Ok, así que this se pronuncia. La TH también tiene los videos de los quick tips o los consejos rápidos sobre la pronunciación. Saben que hay que poner la, hay que meter la punta de la lengua o la lengua dentro de, entre los dientes frontales para pronunciar la TH en inglés. Es this. Y la I, aquí no se pronuncia tanto como la I española, sino más. Es como la I en la palabra, yo siempre digo en la palabra, en la primera I en internet. Por ejemplo, es un poco más como I, no I. Es this. Ok. Yo escribí aquí también this one porque nosotros cuando no usamos este como, cuando necesitamos especificar y no se usa como adjetivo, más bien como sustantivo nombre. Por ejemplo, cuando quieres especificar, por ejemplo, ¿cuál de las dos es? ¿Es esta o esa? En este caso, esta sería this one. Pueden decir simplemente this, pero van a escuchar a los norteamericanos decir this one o that one. Ok, así que para decir este, cuando necesitan especificar, se dice también this one. Lo van a escuchar. Lo quería mencionar porque hay que en plural, nosotros no ponemos one después. One significa uno en inglés y se pronuncia one. One, one, con la doble B, la A española y la N. Ok, this one, esto en general es simplemente this. Este, aquel, nosotros no diferenciamos aquí. Este es simplemente that. La A aquí es más como la A corta, no es tanto. A, A, como la A española es más A. Muchas palabras puertas así que tienen la A entre consonantes, no todas, pero muchas es más como A, se pronuncia más como A en vez de A. En este caso es that, that, ese, aquello, that o that one. En plural, these, these. La Z, pronto voy a tener un quick tip, está en progreso sobre la Z en inglés. These, these, este S se pronuncia más como la Z en inglés. Ok, these. Ya les expliqué en las otras dos lecciones cómo pronunciar la Z. Ok, these para estos, estas, nunca se dice these ones, por ejemplo. Se puede decir these two, these three, estos dos, estos tres, pero nunca se dice these ones. Y menciono eso porque he escuchado a personas de habla hispana decir these ones. Es un error común, no es una gran cosa, pero para que se diga que these ones no es correcto. Eso sería como decir estos unos, ¿verdad? Así que es these. Those para esos dos. Otra vez, la S se pronuncia como una, una Z y la E al final es muda, como muchas palabras de inglés. Those. Ok, van a tener ejemplos, vamos a usar mucho el verbo to be, por eso que aprendieron en las primeras dos lecciones, por eso es bien importante repasar esas lecciones. Ok. Ok, vamos con ejemplos. This one is good. This one's good. Yo quería, porque usted, igual que cuando yo estaba aprendiendo español, siempre me enseñaban cómo se dice la manera gramáticamente, que la manera correcta siempre, la manera más formal. Pero cuando vas a escuchar hablar con la gente o escuchas a la gente, es difícil entender porque no es la manera en la que aprendí, aprendí, te lo enseñaron, ¿verdad? Así que yo quiero mostrarles que gramáticamente, bueno, las dos son correctas, típicamente les enseñan así. This one is good. Este es bueno. Eso también si quieres decir, este sirve. Este sirve. Ok. This one is good. Pero nosotros típicamente nosotros lo diríamos así. That's a big city. Esa ciudad es grande. Y también se puede decir, es grande. Ok. Esa ciudad es grande. That city, o también. Ok. That is a big city. Esa es una ciudad grande. Es una ciudad. Esa es una ciudad grande. Pero esa ciudad es grande. That city is big. Esa ciudad. Otra vez, aquí, esa cambia a femenina, ¿verdad? Porque city, en español ciudad, es un nombre femenino. Pero en inglés, esto no cambia. Es that. That city, esa ciudad, es grande. Those kids, kids son hijos. También seguramente aprendieron que es children. Nosotros decimos children. Es una manera muy bonita para decir los hijos. Children. Y se dice mucho. Pero también nosotros los llamamos kids. Ok. Es menos formato. Mis hijos, my kids. Ok. Those kids are bad. Esos niños. Dos. Esos niños son malos. Esos niños son malos. Estos son bonitos. Estos son bonitos. Estas cosas son nice para cosas. Cuando quieres decir esta cosa es bonita. Estos, estas son bonitos o bonitas. También se puede decir, bueno, si. These, estas cosas, these things o simplemente estos, estas son bonitas. Son bonitos. Ok. These. Ok. Vamos ahora con otros ejemplos con this y that. Esto en general, esto. This is something, alguna cosa. Something new. Something new. Algo nuevo. Esto es algo nuevo. Something new. Quiero mencionar algo sobre la pronunciación aquí. Thing es cosa, es la palabra para cosa. En este caso, la G al final se pronuncia. Ok. Ok. Muchas palabras que son de una sola consonante que terminan en ing. En este caso, la G se pronuncia. Ok. Thing. Igual que se pronuncia como la G en español. Ok. Thing. This is something new. Ahora, por ejemplo, en la palabra anillo. Anillo, ring. Anillo, anillo. 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 Anillo, a ring. También la G se pronuncia. Ahm. Cuando tiene que ver con alguna cosa, something, a ninguna cosa, nada, nothing. También se pronuncia. Todo que es toda cosa. Everything. Ahm. También la G se pronuncia. Pero, típicamente, cuando es parte, el participio de un verbo, en este caso la G no se pronuncia, ok, por ejemplo, yendo, going, teniendo, having, viviendo, living, en este caso la G no se pronuncia, ok, así que una cosa sobre la pronunciación, this is something new, esto es algo nuevo, eso no es nada nuevo, that's nothing new, that's nothing new, eso no es, nosotros, ok, una cosa aquí, ustedes usan un negativo doble aquí, nosotros no, nosotros no decimos es, es, nosotros no ponemos la no aquí, that's not nothing new, es como eso, es nada nuevo, literalmente estamos diciendo, eso es nada nuevo, ok, that's nothing new, ok, ahora para las personas que aún no usan el teléfono, quiero mencionar, que nosotros, porque esto en, en español es bastante diferente, por ejemplo, en el teléfono, yo sé que es mal educado en español decir, quien es este, quien es este, pero nosotros lo decimos así, para decir quien es, decimos who is this, referimos a las personas como este o esta, muchas veces decimos, por ejemplo, cuando queremos presentar a un amigo o una amiga, diciendo es, es mi amiga, decimos esta es mi amiga, this is my friend, para nosotros es normal hablar así, contestando, por ejemplo, soy Carolyn, soy Miguel, soy Raquel, this is, this is Carolyn, this is Raquel, ok, si, si, tú estás llamando, quieres saber, quién es, es Susan, is this Susan, is this Susan, is that you Jason, eres tú Jason, is that you Jason, eres tú Jason, eres tú, nosotros usamos this y that en el teléfono, ok, ok, otro, entonces vamos a ir ahora, como ver, los adjetivos demostrativos, mire esto, ok, ustedes en español, bueno, ustedes hay dos cosas que determinan la forma del adjetivo aquí, posesivo, depende de la persona que es el dueño o la dueña de la cosa, también depende de la cosa a la que estás refiriéndote, por ejemplo, mi amigo, mi amigo, es de mí, verdad, mis amigos, en plural, mis amigos, nosotros es simplemente my, ok, my, solamente depende de la persona, del dueño o el que tiene posesión de la cosa o la persona, ok, tú, tú, todo esto, vosotros, cuando se trata, igual que con you, tú, usted, vosotros, vosotros, ustedes, you, es todo you, nosotros, cuando usamos este adjetivo demostrativo es todo your, ok, esta palabra aquí se pronuncia como la palabra or en inglés que significa o en español, or, pero tiene la y en frente y la y se pronuncia como la ella, pero nunca se juntan los dientes, ok, nunca se dice you, tampoco se dice you're, ok, es you're, todo de aquí sin juntar los dientes, ok, y les estoy explicando eso porque yo sé que es un poco confuso porque tiene dos vocales, aquí muchas veces ustedes no saben, bueno, ¿cómo exactamente pronuncio eso? es como si esta u no existiera, ok, es igual que la palabra or con la ella en frente, porque tienen la eaura en inglesa, tienen un consejo rápido aquí, you're, ok, una sola sílaba, you're, cuando es su o sus de él, his, otra vez, en este caso, en la palabra this, la s se pronuncia como una s, igual que la s española, pero la s aquí se pronuncia como la z, la z inglesa, his, his, ok, la puntita de la lengua, no contra los dientes frontales como con la s, es la parte delantera pero no la puntita, his, his, its, his si se refiere a una cosa, por ejemplo, a un ejemplo sería, bueno, su carro, de, el carro de Miguel, su carro, his car, his car, pero la puerta del carro, la puerta del carro, su puerta, its door, porque estamos hablando de una cosa, ok, la puerta le pertenece a, al carro, una cosa, en este caso, its, y cuidado aquí, no tiene el apóstrofe, porque no es, it is, que quiere decir es, sino es el adjetivo demostrativo, su, en este caso, ok, her, cuando es de ella, su de ella, también si la cosa, ustedes dicen, si la cosa es, como la, la, la puerta de la casa, la casa sería una cosa femenina, aquí también es siempre its, la casa sería its door, its door, ok, doors es puerta, ok, para nuestro, our, 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 a, como a, u, y la, our, our, igual que la, la palabra que tiene h por hora en inglés, la, se pronuncia igual, igual, porque la h en esa, en esa palabra no se pronuncia, our, y sus, sus, de ellos, de ellas, y esto es para personas y cosas, personas y cosas, their, y saben una cosa, se pronuncia igual que ellos son, van a ver un ejemplo de esto, eso, se pronuncia igual, their, que, de, 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 are, la forma abreviada, que es their, se pronuncia igual, their, ok, ahora, van a ver ejemplos de esto, para ayudar, para ayudarlos, ok, mire, mire esto, todo, todo es mine, mío, 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 todo mine, aquí, tuyo, suyo, cuando se trata de ti, de, vosotros, de usted, ustedes, yours, la misma palabra, your, con la s, la s, aquí también se pronuncia como la z, yours, yours, his, igual que el adjetivo posesivo, his, no cambia, its, no cambia, her, antes, era her, aquí se agrega la s, y también se pronuncia como la z, hers, suya, esa, esa casa es suya, that house is hers, ok, de nuestro, nuestros, ours, otra vez, simplemente agregas la s, que se pronuncia como la z, inglesa, theirs, agregando otra vez, la s, para todo su, suyo, suyas, suyos, vamos a ir ahora con los ejemplos, yo creo que los van a entender mejor, esto es una cuestión de práctica, van a ver que, si es la primera vez que están viendo esto, igual que pasó conmigo en español, puede ser un poco difícil, por eso tienen que practicarlo, luce muy fácil, pero cuando están tratando de hablar, tienen que pensar en, porque es un poco diferente, ok, aquí tenemos, Ana is busy, les quiero mostrar aquí, porque quiero mostrarles algo bien importante aquí, eso lo aprendieron antes, eso lo aprendieron antes, ok, Ana is busy, aprendieron en la primera lección, de hecho, Ana is busy, también se puede usar una forma abreviada, Ana is busy, Ana está ocupada, Ana está ocupada, is, Ana es alta, también, to be, es estar, y ser, Ana es alta, Ana está ocupada, la forma abreviada, Ana está ocupada, ok, ahora mire esto, this is Ana's phone, phone es teléfono, la PH se pronuncia como la F, phone, la E no se pronuncia, phone, es, ok, this is Ana's phone, este es el teléfono de Ana, este es el teléfono de Ana, ok, literalmente, esto, this is Ana's phone, estamos diciendo, this is the phone of Ana, this is the phone of Ana, pero nosotros no hablamos así, es gramáticamente correcto, pero nadie, nadie habla así, ok, this is the phone of Ana, es el teléfono de Ana, les quiero mostrar que, ponemos así, para, para mostrar que le pertenece a Ana, es igual que Ana's aquí, Ana es, Ana está, o cuando una cosa le pertenece a Ana, ok, puede ser un poco confuso, porque, por eso quería poner este ejemplo, Ana's puede ser, puede ser Ana es, Ana está, Ana's de Ana, ok, ok, ahora, this is Ana's phone, como aquí, vieron aquí, este es el teléfono de Ana, este es su teléfono, this is her phone, this is her phone, this is hers, este es suyo, this is hers, de ella, este es suyo, este es su teléfono, pero suyo, se agrega la S, ok, se le agrega la S, y recuerden, con la, típicamente, cuando no lleva S al final, de como his, cuando ya lleva S, tiene S al final, como it, his, no, no se agrega otra S, pero cuando, como her, no tiene la S, your, o their, no tiene la S, se agrega la S, ok, es la diferencia entre el suyo y suyo, ok, otros ejemplos, otros ejemplos, vamos, vamos un poco lento hoy, perdón, disculpen, vamos a pasar el tiempo, ok, is this your passport, es su pasaporte, es su pasaporte de usted, es su pasaporte de usted, is this your passport, pero también your, es tu pasaporte, is this your passport, yes, it's mine, si, es mío, it's, con apóstrofe, porque es, yes, it's mine, es mío, no, that one's his, no, ese es suyo, debería decir aquí, ese es suyo, ese es suyo, o sea, se puede decir, no, es suyo, ustedes dicen, típicamente, no, es suyo, nosotros decimos, no, that one's his, yo puse aquí, la forma que ustedes normalmente lo dicen, ustedes dicen, no, es suyo, no, ese es suyo, sí se puede decir, me imagino, pero, that one's his, ok, which one's yours, cuál es el tuyo, which one's yours, this one, cuando necesitas específicamente, especificar, cuando necesitas especificar, this one, este, este aquí, this one here, o that one there, este allí, se puede poner one, al final, no es necesario, pero lo van a escuchar, cuando quieres realmente especificar este, en vez de ese, this one, ok, vamos, ahora, un ejercicio para ustedes, un ejercicio para ustedes, yo, ok, aquí los tengo, en español, quiero ver si pueden, si pueden, decirlo en inglés, ok, decirlo en inglés, yo les voy a explicar el vocabulario, porque el vocabulario es nuevo, pero esto ya lo aprendieron aquí, y antes en las otras dos lecciones, café es coffee, coffee, ok, se pronuncia, ah, fi, coffee, ok, este es tu café, este es tu café, saben como lo dirían, este es tu café, ok, este, es, o, es este tu café, es este, sería, is this one, your coffee, or is this your coffee, si todos están sentados en un mes, si no sabes, si es, este es el tuyo, o ese es el tuyo, ah, quiero preguntarle a la persona sentada, al lado, es, este es tu café, is this your coffee, or is this one your coffee, este no es el carro de Mark, este no es el carro de Mark, carro es car, coche, es car, así, car, ok, este no es el carro de Mark, este no es el carro de Mark, esto sería, lo van a ver ahora, en inglés, sería, this is not Mark's car, this is not Mark's car, or, this one is not Mark's car, this one is not Mark's car, ok, también se puede decir, this one isn't Mark's car, this one isn't Mark's car, porque como saben, como aprendieron, hay dos formas de decir, no es, it's not, or isn't, ok, this one's not Mark's car, ahora lo van a ver, ok, estas son nuestras computadoras, estas son nuestras computadoras, estas son nuestras computadoras, son nuestras computadoras, son nuestras computadoras, son nuestras computadoras, esto se pronuncia computer, no hay computer, es como si tuvieras la L, en frente de la U, computer, y la U, la U en inglés nunca es fuerte, nunca, ustedes cuando pronuncian la U, viene de aquí, de la U, nosotros es más bien, como si no utilizamos estos músculos, esto viene de aquí, U, computer, ahora con esto es como si tuviera la L en frente, de la U, y la U viene de esta parte, ¿verdad? Computer, computer, are these our computers? Are these our computers? Are these our computers? No se dice, are these ones our computers? Are these our computers? No, son suyas, de ellos, no, son suyas, estamos hablando de las computadoras, no, son suyas, no, they're theirs, no, they're theirs, ok, ahora, para que vean en español, vamos, la pregunta, ¿este es tu café? Is this one your coffee? Puse entre paréntesis, porque simplemente se puede decir, is this your coffee? Is this your coffee? Este no es el carro de Mark, this, or this one, is not, lo puse aquí, no en la forma abreviada, se puede decir, this one's not Mark's car, or this one isn't Mark's car, or se puede decir, pero suena un poco más formal, this one is not Mark's car, ok, estas son nuestras computadoras, es una pregunta, por eso tenemos el verbo, en frente del sustantivo, Are these our computers? Are these our computers? Our, nuestras, our computers? No, son suyas, son de ellos, son suyas, no, they're, ellas son, nosotros siempre utilizamos los, el pronombre, si no usamos el nombre, el sustantivo, usamos el pronombre, ok, no se puede simplemente, se puede decir are, como ustedes dicen son, nosotros tenemos que especificar, ellas son de ellos, they're, theirs, esas dos palabras se pronuncian igual, they're, they're, igual que la palabra allí, que es they're, se pronuncia igual, they're, 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 ok, no, they're, theirs, preguntas, tenemos preguntas, ok, bueno, muchísimas gracias, si tienen preguntas, no tengan pena, me las pueden enviar, muchas gracias, otra vez, si me, pueden ir para más videos, esta clase estará guardada aquí, en esta página también, en la página de, en mi canal en YouTube, otra vez, muchísimas gracias, por todo el interés, todos los comentarios, en la página, y que tengan buen día, chao.